¡FUNCIONA! 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 Y parece que ahora está en Suiza. ¡En Suiza! Pues le espera un castigo de los gordos. ¿Diga? Sí, sé dónde está. Esto no pinta bien. ¿De qué va todo esto, Rey Eterno? Estáis aquí porque cada uno de vosotros posee un poder necesario para llevar a cabo mi plan. Kevin tiene sus aliens. Dean, su lealtad. Hechicera, sus hechizos. Lo único que tengo ahora es esta luna porque destruyeron mi libro. El señor Billone es su dinero. Lo mejor que tengo. Simon, su robot de batalla. ¡Feliz cumple, Rey Eterno! ¿Sabíais que el cumpleaños feliz tiene derechos de...? Y por fin, el último elemento necesario ha entrado en razón. ¿Qué? Ya decía yo que olía a pobre. ¡Mis dos mejores amigos juntos! ¡Qué guay! ¿Cómo se te ocurre? Seguro que nos traiciona en cuanto tenga una oportunidad. Cálmate, chaval. Seguro que Ben tiene motivos para estar aquí. ¿Eso crees? Dinos, Ben. Confiamos en ti porque... Gwen y el abuelo no lo hacen. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Basta, Kevin. Ben está aquí para descubrir su auténtico poder. Comencemos. Bien. Hemos apuntado los movimientos del Rey Eterno durante meses. ¿Cómo que hemos? Tú escucha lo que tiene que decirnos, Gwen. Según nuestras informaciones, creemos que está reclutando una especie de equipo, pero no sabíamos el motivo hasta ahora. Estoy seguro de que Ben ha ido a Suiza porque el Rey Eterno está allí, en un laboratorio en la ciudad de Ginebra. ¿Qué estará planeando? No estoy seguro, pero debemos averiguarlo y detenerlo. ¿Pero cómo vamos a enfrentarnos al Rey Eterno? No tenemos un Omnitrix como Ben. No te preocupes, tengo lo que necesitamos. Llevo tiempo queriendo probar esto. ¿En serio? A ver, no te muevas. Ya está. ¿Ompin? ¿Es una broma? Púlsalo. ¡Miau! ¡Es fantástico! ¡Soy una superheroína! ¡Chócala! ¡Espera, Gwen! ¡Ah! ¡Perdona, Abu! Hemos llegado. Ya sabéis qué hacer. Sí. Y no vayas a fastidiarla, Tennyson. Esa es la frase que yo te digo a ti. Sé lo que me hago. ¡Cállamos, Gracias por ver el video.